En mi amor, todo. Próximo, comíste, te lo digo, chapa, cálmate, te lo digo. Chapa, cálmate, te lo digo. Y de estar en gollos, traudiste, ya te traudiste, se lo conoce, te lo digo. Chapa, cálmate, te lo digo, chapa, cálmate, te lo digo. Chapa, cálmate, te lo digo, chapa, cálmate, te lo digo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!